Amados hermanos, que bendición cantar, adorar con los niños, con el cónyuge, con los hijos, con todos adorando al Señor, desde su casa, se ha vuelto su casa un lugar, un altar para Dios, un altar que reconoce su grandeza, reconoce su poder y seguramente hay un líder espiritual, sea el padre o la madre, aún un joven que esté allí, haciendo que el orden se dé para exaltar al Señor y hoy tenemos un mensaje que tiene que ver con eso, que hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Me motivé a predicar esto porque terminamos los salmos, 150 capítulos de los salmos y especialmente tuvimos unos salmos de David que expresaba, que manifestaba las vivencias hermosas con Dios, sus propias experiencias, sus victorias que ha tenido, el reconocimiento de Dios como Señor de la vida, del universo. Y después aparecen unos salmos como el salmo 146, 147, 48, 49 y 150 que son ya no de David los salmos, sino que fue como el resumen que se dio en la asamblea, en las vivencias de Israel sobre quién es Dios. Allí en esos salmos 146 en adelante no hay ninguna petición humana, no hay una mirada hacia el hombre, hay una mirada hacia Dios, hay un reconocimiento a su grandeza. Son los salmos aleluya, todos los salmos comienzan con un aleluya y terminan con un aleluya, una palabra que no ha sido traducida del idioma hebreo a ningún otro idioma. Aleluya significa alabar a Jehová, cuando a usted le pregunten qué significa aleluya es el reto de alabar al Señor, alabar al Señor. Y por eso cuando uno ve este salmo 146 está diciendo alaba o almamía a Jehová, una aleluya. ¿Cuántos aleluyas hay? Yo soy una aleluya, no me incomoda que me digan aleluya porque soy alguien que alabo al Señor, esa es una vivencia. Entonces tenemos que mirar mucho y aquí la palabra del Señor en el salmo 145 versículo 1 dice esto, salmo 145 versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. En una versión mucho más moderna está diciendo mi boca expresará la alabanza al Señor bendiga todo mortal su santo nombre eternamente y para siempre. El reto que les quiero dejar en el día de hoy es que usted sea una aleluya y sea una aleluya sabiendo expresar cántico a Dios, sabiendo hacerlo. Y cuando vamos por ejemplo a Efesios capítulo 1 versículo 6, Efesios 1 6 encontramos aquí una palabra importante que comienza a ser algo especial para el apóstol Pablo y dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Si hay una tarea que los padres hacen a sus hijos creyentes, los hijos creyentes como yo y ahí están mi hijo Juan Carlos, mi hija Laura es enseñar a sus hijos a alabar al Señor. Ahora no me corresponde solamente a mis hijos, ahora mi nieta la voy a estar colocando y ella ya poquito a poquito yo sé que ella pierde su situación de atención pero ella tiene que aprender a alabar a Dios, ella tiene que aprender a aplaudir a Dios, ella tiene que aprender de que hay momentos de devoción al Dios vivo y verdadero. Qué hermoso que hermoso es esto entonces en Efesios capítulo 1 versículo 12 también encontramos esta expresión a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo nosotros somos para la alabanza de su gloria y esto debe repercutir en su vida y en su corazón. El versículo 14 del versículo 14 del mismo Efesios dice nosotros somos las zarras de la herencia y somos la redención de posesión adquirida para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Así que amados hermanos tenemos que darnos cuenta que la alabanza es un factor central en el culto y esto lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento con los judíos. En este momento miremos en el salmo 149 versículo 3 salmo 149 versículo 3 que nos dice y aquí este versículo dice alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten. La motivación en Israel era que se alababa con la boca expresándolo pero se comenzaban a utilizar instrumentos, instrumentos de percusión, instrumentos de cuerdas, instrumentos de viento. Y uno de los fáciles de tener en su casa era un pandero porque el pandero en Israel era tomado del cuero de una oveja o también puede ser de un buey, de un animal y lo curtían, lo templaban y con ese suena tun, tun, tun y sonaba. Entonces así en esa época ahora con esta época tan moderna que tenemos tenemos infinidad de instrumentos que bonito cuando uno nota en una alabanza que están instrumentos de diferente tipo para honrar a nuestro Dios. Gloria al Señor. La fe nuestra que es muy más preciosa que el oro que aunque perecedero se prueba con fuego nosotros seamos hallados en alabanza, en gloria, en honra que sea manifestado así Jesucristo. Nosotros seremos hallados en alabanza, nosotros somos hallados en honra, nosotros somos reconocidos como los que predicamos y proclamamos a Jesucristo. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel por los siglos y muchos siglos recuerde que este es un pueblo que tiene más de cinco mil años entonces tiene mucha historia y en sus reuniones sagradas el canto era indispensable y estaban los instrumentos, estaba también la danza. Y por lo general la danza judía se agarran de los brazos y van dando vueltas las mujeres dando vueltas en el centro, los hombres atrás y daban gozo y alegría al Dios vivo y verdadero. Alguno diría ay que oso el oso es que usted no haga nada si entonces el pueblo de Israel expresaba adoración a Dios. Que tremendo ver los adoradores de Israel cierto y tenemos adoradores como el propio Abraham rindió culto a Dios, el que comenzó la nación de Israel, el padre de la nación de Israel adoraba a Dios. Moisés adoraba a Dios, Josué adoraba a Dios, Daniel adoraba a Dios pero sobre todo David adoraba y alababa a Dios y era conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿quiénes adoran? ¿Quiénes son los que adoran? ¿Quiénes son los que cantan? ¿Quiénes son los que danzan? Todos, oiga todos, si usted es miembro de la comunidad cristiana nazarena y este es el momento del culto a Dios, usted canta, usted alaba y usted aún danza. Aquí estamos un grupo muy pequeño en el templo, pero yo algo hago ya por los años de pronto, pero yo hago algo porque siento el palpitar de la alabanza a Dios. Así que yo te digo que le dice la escritura que todo lo que respire alabe al Señor. Increíble, todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, aún los animales adoran al Señor de acuerdo al diseño que Dios los creó. Y una parte de su motivación puede salir a un bosque y va a encontrar especialmente los pájaros que trinan y es una expresión de adoración a Dios. A usted le agrada, a Dios también le agrada, le agrada que lo que son sus criaturas menores le alaben y le adoren. Usted me dice que no le gusta cantar, que no le enseñaron en casa, que usted es un tronco en el piso, pero hay que practicar, hay que practicar. Y yo creo darle honra a mi madre porque ella cambió el sistema de la familia que eran sus hijos y nos mandó al Conservatorio Nacional de Música. Al mismo tiempo nos compró instrumentos, nos compró guitarras, nos compró flautas, flauta contralto, flauta dulce. Y entonces ella nos presionaba, aún nos tuvo que presionar con algún pellizco, tal vez pequeño o grande, pero al fin comenzó la familia Muñoz a cantar en las iglesias y éramos ocho. Y ahí estaba, yo tocaba la guitarra, mi hermano David tocaba la flauta, mi hermana Nancy tocaba la flauta contralto y otros cantaban. Por eso salieron buenos cantantes, yo no soy de los mejores cantantes de mi familia, yo tengo que honrar por ejemplo a mi hermano Jairo porque él canta muy bien. Y estuvo en Brasil en el seminario y fue a muchas partes de Brasil que es prácticamente un continente, iba con otros jóvenes a cantar a Dios, gloria a Dios. Y cantó también mi hermano Javes, ese es pastor pero sabe que lo que más se utiliza en la iglesia es que él toca el teclado y brinca ahí y canta antes de predicar. Y está ahí y es un show, el hombre es un showman y le canta a Dios. Y así mi hermano Darío le canta a Dios y cuando nosotros nos reunimos ya somos mayores cantamos a Dios, sacamos el linario de fe y esperanza, el de lluvias de bendición. Más viejo que la manera de caminar a pie pero eso es lo que cantamos y le sacamos la alabanza a Dios y de pronto cantamos que Castillo Fuerte es nuestro Dios, nuestro protector. Y aún nos salen lágrimas cuando nos reunimos para cantar a Dios y vemos cómo allí en Lucas capítulo 2 versículo 20 vemos que también cantan otros personajes como en este caso los pastores de Israel. Cuando vieron cumplida en la manifestación de los ángeles dice en Lucas 2 20 que ellos volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, que habían visto como se les había dicho. Y vieron a Jesús allá en pañales y a María la madre de nuestro Señor Jesucristo y todo esto y glorificaron a Dios y cómo cantaban los pastores porque había una cultura, la cultura israelí está formada en levantar no para que sea un cantante internacional sino un cantante y alguien que le troba o alaba a Dios. Nuestra cultura colombiana es muy seca en la parte que los padres hagan aunque hemos sacado de excelencia en grupos musicales, hemos sacado grandes cantantes, nosotros tenemos expresión, los poros nos salen las canciones cualquiera que sea y la forma que sea. Así que te digo que en este caso la adoración es milenaria y si me dices que no eres un tronco para cantar y que no sabes tienes que meterse en la nación de Israel para adorar a Dios. Porque la Biblia está llena de alabanzas a nuestro Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, te digo que debes ser un creyente que nació de nuevo. Y yo puedo preguntar y identificar cuando una persona ha nacido de nuevo en la iglesia, está presto para cantar a Dios, está presto para leer la palabra, está presto para orar. Ahora mañana vamos a tener en el día solemne de la independencia de Colombia, vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 11, las iglesias del sector norte de la iglesia del Nazareno, vamos a estar desde las 7 de la mañana cantando, adorando a Dios, orando, predicando. Una palabra preciosa que vamos a tener de nuestra hermana de Suárez, gloria a Dios por esto que va a suceder entonces tenemos que vivir así para Dios, así debemos ser su ejemplo de ese hermano que alaba a Dios. A mí me agrada ver a Dios, ahora en este tiempo hemos querido levantar algunos cantores y tenemos en este momento a Michelle que está cantando y se está preparando, le faltará todavía algo más pero mire ya comenzó, ya tiene métrica, ya tiene más o menos y ahí es ponerle otro profe y va a cantar y va a alabar y va a tener tiempo para enrutarse así. Pregunto yo, pregunto yo, Jesús cantó, Jesús adoró, sí Señor, Él lo hizo e iba a las sinagogas e iba al templo y adoraba y cantaba al Padre de los cielos, Él es la expresión. ¿Por qué no llaman cristianos? Porque usted es un seguidor de Cristo y uno de los aspectos para seguir incomodando a algunos hermanos, amigos que no les gusta cantar, especialmente ahora la época es que los jóvenes no cantan, los jóvenes oyen música pero no cantan. Y ese es un engaño satánico, se ha dado no en la pandemia, antes de la pandemia de que los muchachos no cantan porque el enemigo algo ha echado ahí unas situaciones de quitar, pero cuando uno nota hemos sido llamados para adorar a Dios. Y miramos en Romanos capítulo 11, versículo 24, yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta porque Pablo que está hablando y ahora vamos a comenzar a estudiar la carta de los romanos. Pablo está explicando que Israel ha sido un ejemplo o ha sido el inicio de la contemplación de Dios, Israel es el que sabe cómo se canta Dios, cómo, cómo es el orden del culto, todo lo que está ahí por parte de Moisés y perfeccionado en David. Esto era algo muy serio, eran cantores, miles de cantores, eran instrumentistas, se preparaban. Yo quiero decirles que somos injertados en Israel y eso lo quería decir Pablo especialmente a la ciudad de Roma porque ellos creían que eran como que solitarios. Y les digo no, 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 aquí hay una historia queridos de ciudadanos romanos, aquí hay una historia de siglos tras siglos, usted ha sido injertado, versículo de Romanos 11, 24 nos dice que todos nosotros hemos sido injertados, Metidos en el olivo natural que es Israel Yo he sido injertado yo no era israelita No era del pueblo de Dios ahora por Jesucristo he sido metido en toda esa Historia pasada por eso leemos el Antiguo testamento para saber cómo eran Y a quién le agradó Dios recuerde una Cosa que David tenía una unción especial Y el rey Saúl cuando estaba con un Espíritu demoníaco sobre él y venían Unas tormentas emocionales sobre él y David venía con la con el arpa y Comenzaba a manifestar esas ocho cuerdas Y fluía ahí posiblemente también Entonaba algo y el espíritu de Saúl Comenzaba a apaciguarse porque David Tenía el espíritu de Dios que manifiesta Eso cuando cantamos el espíritu santo Viene y manifiesta cosas maravillosas Así que usted ha sido injertado usted Ha sido metido si en la nación de Israel ahora no para que sea israelita Sino para que entienda procesos y Formas de adorar y orden en el culto de Dios no es que usted tiene que cantar al Estilo israelita no usted canta al estilo Natural de su país ahora si quiere Cantarlo hágalo como los israelitas y La forma como ellos tienen ellos tienen Una musicalidad pero recuerde esto Alguien te va a enseñar y es alguien que Tiene más experiencia que usted un Profesor o una madre o un padre tiene Más experiencia que su hijo que su hija ¿Cierto? Y aquí yo tengo ya a mi hijo Juan Carlos con su con mi nieta y ¿Quién va a tener más experiencia? ¿Avi o Juan Carlos? ¿Quién tiene más experiencia? ¿La mamá o la hija? ¿Quién va a guiar? ¿La Mamá o la hija? Entonces es la mamá la Que tiene experiencia entonces en este caso Nosotros necesitamos que las personas de Experiencia nos conduzcan para ser esos Cantores y esos adoradores y gloria a Dios por eso las personas si Dios me Coloca aquí como alguien con mayor Experiencia mi experiencia como persona Que he venido en la iglesia es que tiene Que desarrollarse continuamente adoradores En la iglesia que tiene que haber una Escuela musical que tiene que existir una Forma continua de un proceso porque Tenemos que tener niños que cantan a Dios puede usted notarlo querido hermano Amigo que me está viendo que cada Domingo sacamos ahí un flash de un niño De que dice un versículo y esto porque Ellos comienzan porque dice que la Alabanza comienzan de los que maman y De los que están ahí en el pecho de su Madre ya son adoradores bendito sea el Nombre del Señor hace un ratito mi Hija mi nieta Abby quería meterse en la Alabanza con la con el papá y la mamá y Se subió y ahí un ratito cinco segundos Diez segundos sabemos que la tensión no Es larga pero ya ya puede notar que hay Algo especial en ello Ok como ha sido nuestra pasarela de Adoradores aquí en la iglesia y yo no Sé si por ahí tendrá Juanca el Micrófono y listo a mí me gustaría Juanca usted nació en la iglesia y ha Visto una pasarela de adoradores de Cantores ahora usted es el líder Principal de la adoración del alabanza Cuéntenos algo sobre esa pasarela de Esos adoradores que hemos tenido Bueno yo recuerdo mucho cuando Terminaba hace menos unos 12, 13 años Me apasionaba mucho la batería y pues Veía en ese momento al baterista No recuerdo el nombre de quien estaba Tocando pero sí recuerdo que José Luis Fue el que después continuó José Luis En ese momento el líder de alabanza era mi Mamá estaba mi tío Darío también estaba Estuvieron mis primos estuvo Edwin estuvo mi Hermano David mi tío Javes también mucho Tiempo ellos eran los que estaban dirigiendo Ana María estuvo mi prima Ana María estuvo Andrea y Éramos bastantes músicos estuvo también Panchita Panchita en aquella época también se Cantaba en la iglesia estuvo también en esa Época antes de que muriera en esa época el Esposo de Panchita Luis Eduardo Suárez Eduardo Suárez que ahí fue donde yo quise Aprender también a tocar bajo y pasé de la La guitarra y bueno primero varios instrumentos Recuerdo también después que llegó un Músico muy bueno que se llamaba Jimmy Sierra Uh sí claro que bueno él fue uno de los Grandes músicos que logró buenos premios en La universidad nacional como músico y bueno hizo Toda una coral aquí entonces ya hubo más o Menos unas casi 20 25 personas en la coral que Habían adultos personas mayores personas mayores Había de todo y bueno luego de eso ya Pasamos a otra generación que fue cuando ya llegó Julio César Rodríguez que ahora está en Estados Unidos tocando y Ministrando y a Diego de ahí pues se incluyeron muchos jóvenes en ese momento José Páez Ángela Durán estuvo por ahí Valeria también Cristian Contreras Cristian Contreras estuvo bueno eso ya más adelante hasta esa época Ah ok Estamos hablando de las manos unos 15 17 años atrás que estuvieron tocando aquí y esa generación duró bastante tiempo Se hizo y se hicieron hasta uniformes me acuerdo era de color azul y pantalón más o menos como Oscurito y con buzos y todo eso teníamos pues en la lavanza y la oración toda una estructura de uniformes que era muy chistoso porque tocaba lavarlo a cada rato Que ya estaban cansados del mismo uniforme y después de eso ya viene la última generación prácticamente con la que terminamos Juan Pablo Quintero también estuvo ¿cierto? La verdad no recuerdo que Juan Pablo estuviera no Ah pero si estuvo algo prendido Pues estuve estudiando batería pero muy rebelde entonces Ah muy rebelde Estás escuchando Juan Pablo disciplina disciplina Juan Pablo Ponerse juicioso Y después viene ya la última generación que diría yo que donde llegamos al mejor nivel musical que pronto pudiéramos haber experimentado En ese momento pues estuvimos ya llegó mi esposa a la iglesia Natalia también como cantante Flores Estuvo José Angelita Estuvo Julio César Rodríguez Diego Dani Botello que se incorporó a la iglesia Cristian En ese momento también subimos mucho el nivel con él con su experiencia pues tocando con Alex Campos y todo eso Estuvo ya llegando Cristian Contreras que ya pues creció Y después vino Daniel Zapata también un tiempo Entonces pienso yo que ese fue como el mejor momento musicalmente hablando espiritualmente Y ya después también estuvo Alejo Camargo que hace parte pues de la batería que estuvo también ministrando y de ahí él ha sido pues el baterista de la iglesia Y bueno de ahí pues Julio se fue para Estados Unidos Bueno Cristian no sé Diego Diego salió pues para la iglesia de su esposa Que es en el renuevo ahora Y Dani Zapata ahora está en otra ciudad Bueno Dani Botello ahora que nos está acompañando estos días porque pues por la pandemia está muy cerquita Está en Puente Largo y bueno pues cada uno de ellos iba en otro lado pero generación tras generación muchas personas han pasado Y si de pronto por ahí se me escapa algún nombre pues no recuerdo Kevin ahorita sería uno que estuvo Ah bueno Kevin ahora hace parte de la última generación también Camila Montes Camila Montes No tremendo cierto Muy bien muy bien tiene buena memoria tiene el pelado Gloria a Dios eso es lo interesante eso es lo que es interesante Esta es una iglesia que levanta adoradores Y aquí salieron estos grandes adoradores Me faltaba preguntarle a Juanca fue es ¿Le gustará que Abby sea adoradora? Claro ¿Le gustará que Timothy sea adorador? No pues por supuesto Gloria a Dios algún día algún día veremos a los hijos de Juanca A Laura la mami y Juanca el papá cantando y adorando al Señor Gloria a Dios que bendición Ahora que se reclama a un adorador que se le reclama a un adorador Y comenzamos a entender que los adoradores comienzan con el talento Ya sea el talento natural o el talento que venga por el Espíritu Santo para ser dado Y eso es bueno que así comience Pero no nos quedamos con personas talentosas Nosotros nos quedamos con personas que tengan en realidad una búsqueda de consagración a Dios Y en tercero que no lo mantiene a las personas por el talento sino por la unción La unción es sobre eso entonces deben de buscarlo sobre todo Buscan la unción Y voy a dar una respuesta de que es adoración Adoración es pleitesía Adoración es reverencia Adoración es comunión Y también es una ofrenda de uno mismo en servicio a Dios Voy a decirles otra vez La definición que encontré Esto no es mío Esto es de alguien de teología Dice que adoración es pleitesía Adoración es reverencia Adoración es comunión Y es una ofrenda de uno mismo al servicio de Dios Darnos a Dios Entonces es identificar con Dios por medio del espíritu Una maduración Sabe que los adoradores son maduros Deben ser maduros Si deben serlo Ahora poco estaba hablando con Felipe Que es hijo también de pastor Felipe Machuca Y él decía y le hablaba Él le decía que triste Que los adoradores de muchas iglesias en años anteriores Entraban al grupo musical de adoración y de alabanza Entraban Y ellos en un momento Terminaban y se salían de la iglesia Y se comían a mascar chicle Al frente de la iglesia Y eso le molesta a un pastor Porque no dice este vino solamente para exhibirse Este vino solamente para mostrar su talento Pero esto no tiene ni consagración Ni consagración ni tiene unción Y por parte de muchos cantantes en la iglesia Tocó cortarlos Talento tienen Habilidades naturales tienen Pero ni consagrados ni leen la Biblia Ni oran No, 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 no Debemos entender esto Así que amados hermanos Ahora en esta época tenemos unos adoradores interesantes Pasaron ya años, ya hace 30 años o algo más Que increíblemente en Latinoamérica se levantaron grupos musicales Con lideranzas como por ejemplo la de Marcos No, no puede negar que este era un adorador total Desde niño Levantado en su casa Nosotros tenemos que ver a un Danilo Montero Que ahora es pastor Yo, yo, yo me admiro la exquisitez de Danilo Montero De se le nota la espiritualidad Como también Marcos Barrientos Como también podríamos decir Jesús Adrián Romero Como podríamos decir de los Gilson Como podríamos hablar del G12 Y bueno Otras de iglesias de Colombia Que son ahora internacional, mundial Puede llegar hasta ese nivel Ahora usted no necesita llegar al nivel para adorar a Dios ¿Cuál es el lugar para adorar a Dios? Cuando nosotros notamos en la palabra En Marcos por ejemplo 14, 49 Uno puede notar que existía el templo Como un lugar de adoración Mateo 14, 49 Nos dice la palabra del Señor esto Y cada día estaban con vosotros enseñando en el templo Y no, dice Jesucristo que estaba ahí Entonces el templo era un lugar de adoración Ahora adoración no solamente cantar Es también entonces cuando usted escribe un poema O cuando predica, cuando ministra a otros Eso también es Pero los hogares son los lugares más especiales Más especiales Y podemos notarlo en Hechos capítulo 20 Versículo 7 Cuando encontramos acá lugares especiales de adoración A ver si no estoy confundido con el versículo Pero Hechos 20, versículo 17 Nos está hablando sobre esto de adorar al Señor Y bueno es Pablo que está acá Habla del primer día de la semana Se reunían los discípulos a partir del pan Queriendo decir que el domingo Fue tomado por la cristiandad Y siempre se mantuvo el primer día de las semanas El domingo Y por qué Porque celebramos la obra monumental de Jesucristo De morir por nosotros pero ser resucitado Por eso nuestra alabanza es de victoria Nuestra alabanza es de esperanza Nuestra alabanza es ahí ¿Cuántas veces debemos adorar al Señor? Cuando uno nota en algunos momentos En el inicio del libro de los Hechos Nos muestran Hechos 2, 46, 47 Que se notaba que en las casas Lo hacían todos los días Y en el templo Hechos 2, 46 Dice la palabra Hechos 2, 46 La palabra nos dice que Y perseveraban unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan La santa cena en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Todos los días Versículo 47 dice Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía a la iglesia Mire como la gente se va añadiendo En medio de adoración En medio de alabanza En medio de testimonio En medio de vivencias especiales Yo me gozo en este momento Porque sé que Mi madre nos enseñó a adorar al Señor Y yo fui Lo primero que hice en esta iglesia Fue ser el líder de alabanza también El pastor en ese entonces Era el pastor Héctor Machuca Y él tocaba en su piano También lleva una herencia De cristiandad Y nos dejábamos llevar por el espíritu Y en algún momento Lo que tenía en mi mente El cántico Era el que él estaba tocando Ya en el teclado Y yo sé que en esos momentos Había una forma diferente que ahora Pero había un quebrantamiento Y la gente cuando cantábamos Comenzaba a venir a postrarse A rendirse a Dios Y comenzaba a existir Una oración profética Una oración que ministraba Los corazones a las personas Gloria al Señor En la adoración De la comunidad primitiva Prevalecía la libertad Es decir Había espontaneidad Ahora somos muy programados Incluso tengo el programa acá De cómo es la forma Para tener a ustedes En la reunión Pero había libertad Y la libertad Les daba a ellos Cosas especiales Como por ejemplo Se reunieron los apóstoles Porque sucedió Que fueron liberados Pedro y Juan de la cárcel Y en Hechos capítulo 4 Versículos 24 Allí adoraron a Dios Por la liberación De la que estaban colocados Tanto Pedro como Juan Y ellos dijeron Y ellos habiendo oído Alzaron un ánimo La voz a Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios Que hiciste el cielo Y la tierra El mar Y todo lo que en ellos hay Que por boca de David Tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes Y los pueblos Piensan cosas vanas? Y allí comenzaron A adorar a Dios A alabarle Porque había un milagro Tengo la experiencia De estar visitando Algunas familias En este momento de pandemia Los que lo permiten Otros no lo permiten Pero los que lo permiten He encontrado Una cosa maravillosa De parte de Dios A su pueblo Y a la iglesia Comunidad Cristiana Nazarena Bendiciones Y milagros ¿Cómo usted se puede callar De ese milagro? Cuando otros necesitan Ver el poder de Dios Por ahí hay una hermanita Con su hija Que me debe un testimonio Lo digo públicamente No doy el nombre Ella ya lo sabe Me debe el testimonio De algo maravilloso Que pasó Pero estuve con Richard Allí donde Carlos Rentería Y su esposa Solkin Y comenzamos a entender Allí Dios Se ha manifestado En medio de necesidades Y un milagro Para la educación De su hijo ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no glorificar? ¿Cómo no saltar? No sé a quién Nos vieron ayer Cuando supimos De que el bebecito Que está en el vientre De Laura Es un niño Y comenzamos A brincar Y todo Y a gozarnos Eso de esa expresión Y decir Gracias Dios Tú quieres que sea Un niño Tú quieres que sea Un bebecito Entonces nos organizamos Para él La espontaneidad Hay que tenerla Así que Miremos Cómo la Biblia Tiene muchas cánticos Estos Los teólogos Estoy mirando Estuve mirando Los teólogos Miran Que muchos Versículos Del Nuevo Testamento Son canciones Que estuvieron ahí Y se escribieron después Y por ejemplo En Efesios capítulo 5 Versículo 19 Quiero notarles A ustedes esto Efesios 5 19 La palabra Dice que Hablando Entonces dice Acá el reto Que debemos Hablar Entre vosotros Con salmos Con himnos Con cánticos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones Debemos Hacerlo Así Y Pablo Está diciendo Él tiene Experiencia Él tiene Años Y su familia Tenía años Y dice Así tienen Que hacerlo Romanos O los de Efesios Deben cantar Salmos Himnos Cánticos Espirituales Alabando Al Señor También en Colosenses Capítulo 3 Versículo 16 Nos dice Esa misma Expresión De parte Del apóstol Pablo Que dice Que la palabra En Colosenses 3 16 La palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros Con toda Sabiduría Cantando Con gracia En vuestros Corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Una de las situaciones Que nos están diciendo Que si se abren Las iglesias No podemos cantar Si Pero Hablamos con personas De niveles Altos Como al senador De un cristiano Y estuvimos con los concejales Y dieron No, no, no Eso no es Eso es una idea Que se tiene Pero usted tiene El derecho de cantar Cuando se reúne En la iglesia Cantar Y adorar al Señor No nos pueden quitar Lo que más Nos agrada Cantarle al Señor Y bueno Quiero mirar Cómo es que hay himnos Entonces Les había dicho Como en Filipenses Capítulo 2 Versículos 5 al 11 Aquí hay una adoración Especial Esto se volvió Cántico Allí en la iglesia En la iglesia primitiva Decían Allá pues en vosotros Este es decir Que hubo en Cristo Jesús ¿Qué podría ser? Podría ser de pronto Una trova Podría ser una situación De un De los raperos Ustedes ven que ellos Casi no cantan Sino están diciendo Cosas Cierto De la idea Esto yo creo Que estaban diciendo Allá pues en vosotros Este sentir que hubo No sé cómo lo harían Pero lo hacían cantando Y otros seguramente Calabando al Señor Oh sí Oh sí Oh sí Aleluya Que él se despojó De a sí mismo Aleluya Se despojó Jesús De sí mismo Tomó la forma de humana Y se humilló Hasta la muerte De cruz Ese es un himno Ah Ese es un himno Colosenses capítulo 1 Versículo 15 al 20 Este es un himno Este es un himno Él es la imagen Del Dios invisible Jesucristo El primogénito De toda la creación Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Ahí en primera En Colosenses 1 15 Dice más adelante Y él es Él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En él subsisten Era una canción Ahora yo creo que Las letras De muchas canciones Modernas deben De volver Hacia las escrituras Hay momentos En que estamos Dejando mucho Lo que Dejando a un lado La cruz de Cristo Cuando En hace 50 60 años Las canciones Todas Estaban enfocadas Mucho En la obra De Jesucristo En la cruz En la cruz Yo primero Vi la luz Y las manchas De mi alma En la voz Y cantábamos Nosotros Hermosas Canciones Ok Hay mucho Que decir A ustedes Hermanos Ahora Colombia Como somos Los colombianos Los colombianos Tenemos mucho De música Tenemos que A ver Juanca Que tenemos Nosotros De música Vallenato Vallenato Tenemos también La cumbia Cumbia Reggaetón Boleros Baladas Salsa Entonces Usted hermano Si le gusta la salsa Váyase por ese lado Yo no le digo A mi hijo Juanca Que se vaya Por el vallenato De pronto a él Le gusta más ¿Qué le gusta? A mí me gusta más El rock y el pop El rock y el pop Exacto Yo de eso Casi no entiendo Qué diferencia Hay pero bueno Ok El rock El rockero Y el pop Seguramente No sé qué más Tenemos ahí Pero él la canta Y yo le voy Siguiendo la corriente Si Pero imagínese Un costeño Colombiano Cantándose Un vallenato A esos vallenatos Y ustedes saben Que los vallenatos Colombianos Siempre se hablan De historias Qué bonito Qué bonito Que tomara esa forma Y cantara A Dios La historia De la palabra Y la dijera Y se expresara O como hacen Los antioqueños Que es el El trobar ¿Cierto? Una troba Son Son una Son muy mágicos Todo lo que es La región de Antioquia Y hacen competencias Aman su cultura Y eso los felicito A ellos Porque cantan ahí Sobre todavía Y no se dejan Dominar de afuera Sino que todavía Lo tienen Lo hacen los muchachos Bonito ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que ver esto Ahora Mire la canción Que hizo María Vamos a mirar El magnificat de María Allí en Lucas capítulo 1 Versículos 46 Al 56 Se dice Que cuando María Recibió La revelación De que ella Sería la madre Del cuerpo De Del Dios Hijo Jesucristo Esta fue la canción Que ella expresó Lucas capítulo 1 Versículos 46 Al 56 Y nos dice Que entonces Y entonces María dijo Engrandece mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija en Dios Mi Salvador Porque ha mirado Por la bajeza De su sierva Pues sea aquí Desde ahora Me dirán Bienaventurada Todas las generaciones Porque me ha hecho Grandes cosas El todopoderoso Santo es su nombre Y su misericordia Es de generación En generación A los que le temen Y así sigue ella Diciendo eso Y seguramente Yo me imagino A María Que era muy jovencita Que aprendió Yo creo Que con la pandereta Y estaría allí Ante la presencia Del ángel Adorando Al Señor Nuestro Dios Bendito sea Ahora Si venimos El benedictus De allí Del padre De Juan el Bautista En el mismo capítulo En Lucas capítulo 1 67 Al 57 El anciano Que recobra Su voz Lo primero que hace Es cantar a Dios Y a ver Que que tendría Yo creo que Él de pronto Pudo haber tenido Una arpa Y estar con el arpa Diciendo Bendito el Señor Versículo 68 De Lucas 1 Bendito el Señor Dios de Israel Que ha visitado Y redimido A su pueblo Y nos levantó Un poderoso salvador En la casa de David Su siervo Como habló Por boca De sus santos profetas Que fueron Desde el principio Salvación De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos aborrecieron Para hacer misericordia Con nuestros padres Y acordarse De su santo pacto Del juramento Que hizo Abraham Nuestro padre Y que nos Y que nos había De conceder Que librados De nuestros enemigos Sin temor Les serviríamos En santidad Esto es otro cántico Y así El anciano cantaba Motivos de alabanza Que hay Los motivos de alabanza Y los motivos De alabanza Primero es Quien es Dios Como actúa Dios Y como está Sometida la creación Con Dios Ahí debe haber Motivos de adoración Y alabanza Pero motivos de adoración Es cuando Dios Ha hecho un milagro En su vida Debe de hacerlo O cuando usted En realidad Dios le dio Una promesa Y se cumplió Una alabanza A Dios Si Yo no sé Dani Que tendrá En estos tiempos Que adorar al Señor Pero yo sé Que Dani Botello Tiene algo ahí Guardado Y seguramente Más especialmente A la familia A otros Y ahí va a ser Yo lo veré No sé si con la batería Si me casaré Y la mujer Que Dios me dio Fue esta maravillosa Mujer de Puerto Rico Aleluya Lo bendigo Aleluya Y yo sé Que por aquí Felipe También Tiene un cántico Nuevo Si Y yo sé Que él va a ser así Tu 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 Estaba solo Y perdido Sin esperanza En esta vida Y el Señor Me trajo A una chica Yurita Muy hermosa Y tu tu Y yo no sé Y ahí seguirá Él Yo lo voy a ver Gloria a Dios Hay tanto Por cantarle a Dios Así que Yo quiero terminar Cantando Juanca Que usted cante Porque usted Si canta Y vamos a cantarle A Dios Y vamos a honrarle Y vamos a glorificarle Señor Gracias por el cántico Gracias por la alabanza Gracias por la adoración Señor Me permite a mí Exaltarte Y que tú Desde el cielo Te agrade De lo que estamos diciendo Y haciendo Aleluya Gloria al Señor Vamos entonces A colocarnos Póngase en pie Si está usted sentado Y vamos a cantarle Al Dios vivo Y verdadero Esta alabanza Sale del corazón De mi hijo Juan Carlos De mi hija Laura De aquí De nuestro querido Hermano Baterista Vamos a cantar Al Señor Aleluya Ustedes Los que están aquí Presentes Adoremos al Señor Aleluya Amén, amén Así que Como dice el pastor Póngase en pie Allí Mueva sus pies Sus manos Porque vamos a Alabar el nombre Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Jesucristo Amén Y ahí con sus palmas Adoremos al Señor Adoremos al Señor Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó Adoremos al Señor Un saludo Diferente Demos toda Gloria a Jesús A ver las manos Levanta tus manos Y grita que Él es santo Es el gran Yo soy murio en la cruz Si tú respiras Tienes que adorar Que nada te impida A danzar, a danzar Delante de su presencia Su amor es Que nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a morar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Oh 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 Es algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que eres santo Es el gran yo soy Murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida los amos Vamos a dar Que un ángel es su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios, eres quien es su Señor Vamos a dar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios, eres quien es su Señor A Dios, a Dios, a Dios A Dios, a Dios, a Dios Esta es una mañana de adoración Esta es una mañana de exaltación Donde la iglesia se congrega Virtualmente en sus casas Para exaltar el nombre de Jesús Vamos a adorar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios, eres quien resucitó A besar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios, eres quien resucitó A besar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios, eres quien resucitó A besar A besar A besar A besar Alabamos a Jesús Alabamos a nuestro Dios Aleluya ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.